¿Cómo sienta pisar esta alfombra roja en el Festival de Málaga? Pues sienta muy bien, la acogida es maravillosa, hay un montón de gente que se sabe tu nombre, eso es muy bonito. El calor de Málaga es maravilloso el recibimiento. Cuéntanos, ¿cómo fue ayer en la película Toro? ¿Tuviste la oportunidad de disfrutarla? Pues mira, si te estoy sincera, no pude verla, porque el maquillaje me enteló las lentillas. Entonces vi la gala de inauguración, que no la vi, y al final me tuve que ir y limpiarlas, porque es que no hubiera podido ver la peli, me quedé con muchísimas ganas porque tiene una pinta increíble. Bueno, hoy tenemos La punta del iceberg, ¿no?, que también tiene buena pinta, con ganas. También tengo muchas ganas. Ahora vamos a hacer el homenaje a Pat Vega y luego la película, sí. Cuéntanos sobre Pat Vega, bueno, recibe esto, creo que es merecidísimo, ¿no?, es una actriz con una gran carrera, supongo que también para apoyarla y ver cómo disfruta de esta noche que es su noche. Claro que sí, se tienen que apoyar las carreras en esta profesión que es complicada, porque, bueno, entran muchos factores, pero es algo que puedo decir y, pues claro que sí, apoyarlo. ¿Y del Málaga? ¿Vas a disfrutar de Málaga durante el festival, además de ver cine, por supuesto? Sí, ya disfruté ayer y pienso seguir disfrutando hoy. Claro que sí, es una ciudad maravillosa, con un clima increíble y una gente maravillosa también, o sea que sí, sí. Y cuéntanos sobre algún proyecto que tengas entre manos, que nos puedas ir adelantando algo. Pues de momento no puedo contar nada, adelantar nada, porque no tengo nada encima de la mesa firmado, porque estas cosas a veces se las lleva el viento, hay cositas, y con mi cómic 4 sí que sigo trabajando, pero de momento, así que podáis ver, espero, le quiero prontito, sí, cositas, muchas gracias. Bueno, Tai, pues muchas gracias por estar con nosotros y que nos vemos esta noche de la película. Gracias a vosotros, vaya bien, chao. Gracias.